Recién venimos de ir a un mirador que nos queda acá cerca y bueno, por eso ha venido cansada. No da más, pobre. Le está sacando chispa. Y Uma tiene una particularidad, que tiene una de sus patitas que la tiene mal, coja, renga, no sé cómo... ¿Puede ser? Este es su pata, sí, este es su patita de madera. Pero hace todo igual. Ale, ¿le falta una patita? ¿Le falta una patita? La tiene, pero tuvo un accidente y perdió la movilidad. Entonces andan tres patas. Pero bueno, ya nos vemos, o sea, somos un equipo. Está canchera. Por ejemplo, el mirador es un auto. Pero no lo puede bajar, entonces bajamos la bajo a UPA. Bien, y Vale, ¿cómo empezó este desafío? Porque comentábamos recién que vas en moto, en una moto súper mega equipada, que Uma también te acompaña, que está recontracuidada. Bueno, lo pueden ver después en tus redes sociales, que va con lentes, va bien tapadita, va bien asegurada. Pero ahí estamos compartiendo imágenes. ¿Cómo arrancó este desafío en tu vida? Y yo hace tres años y medio empecé a viajar en moto, y bueno, nada, viajaba por tres semanas, un mes, y la dejaba a cuidado de mi hermana. Pero el año pasado fue cuando tomé la decisión de que quería recorrer Latinoamérica, y bueno, yo sin Uma no me iba a ir. Entonces, me puse a buscar a ver quién me podía hacer una butaca medida para la moto, y bueno, conseguí en Córdoba un amigo que me hizo la butaca, y ahí dije, ya está, en el momento, lo que faltaba ver era si eso se adaptaba, y en octubre fue, viajé a buscar la butaca, y cuando la traje el mismo día que la subí a Gumis, me di cuenta que me fascinaba, salimos a dar una vuelta corta, y ella iba alucinada, súper feliz, y desde ahí que no se bajó de la moto, y el 27 de diciembre decidí salir ya de la casa y empezar la vida nómada. Bien, y ahora estás en Bolivia, y el desafío es llegar a Alaska. Estás tramitando la visa. A Alaska. A Alaska, tita. No, 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 mentira, chico. Cuando salí de la casa, dije, bueno, vamos hasta Colombia, que ahí le puedo conseguir la prótesis a Uma, una prótesis en 3D, y después dije, bueno, voy a estar en Colombia, Venezuela está al lado, voy hasta Venezuela. Y la verdad que ya hace unas semanas, cuando llegué a Bolivia, me di cuenta que quiero vivir lo que más pueda de vida junto a Uma, viajando en moto, y dije, vamos a Alaska. ¿Vale? Sí. Chori, te habla, ¿cómo va? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, mi pregunta es una pregunta que yo te quiero hacer a vos, pero como tengo ganas de hacerse las varias, de las personas que viajan, así onda en skate, como pasó el otro día, o en moto, etcétera, por el mundo. Y capaz que es una pregunta muy básica, pero me da curiosidad. ¿Ustedes ahorran plata por mucho tiempo para ir a todos estos lugares? ¿Dejan sus laburos? ¿Laburan de manera online? Porque está todo carísimo. No sé si en otros países, tanto como acá en Argentina, pero no sé si se les acaban en algún momento los fondos, o van a, qué sé yo, tengo gente conocida que por ahí lava platos en un hotel como para recuperar, para no pagar la habitación. Bien, no, yo tengo un local de suplementos deportivos en Argentina, y de ahí, bueno, eso me sirve en parte, después también hago colaboraciones con hoteles, que a cambio de publicidad nos dan hospedaje, nos vamos quedando en casa de mi familia de moteros, y también obviamente que prescindís de un montón de cosas, y te acostumbras a vivir de otra forma. Bien. Vale, te consulto, Lucas, te saluda. Respecto a la parte emocional, ¿cómo lo transitas? Porque me imagino que no debe ser nada fácil estar mucho tiempo sola, tenés tu perrita a tu cuidado, y debes pasar algunas situaciones de miedo, de estrés, de nervios, de mucha adrenalina, de felicidad. ¿Cómo te manejas esa parte? ¿Cuál es tu contención? Me empecé a preparar, amo leer, y también en mis tiempos libres veo muchas conferencias de psicólogos, psicoanalistas, crecimiento personal. Entonces creo que fue una preparación que empecé desde que comencé a viajar en moto a nivel psicológico y emocional, y ya el año pasado me sentía preparada porque llegó un momento en que disfrutaba tanto de estar en la ruta y estar sola en el medio de la montaña y todo, que dije, esta es la vida que quiero vivir. Sí, obviamente hay un montón de situaciones por ahí incómodas o que vas a sentir miedo porque seguís viviéndose a una vida normal, que te van a pasar cosas, pero a la vez tengo mucha confianza en mí, en la resolución de los problemas, y sí, soy una persona bastante optimista y que ante cualquier cosa voy a dar lo mejor de mí y confío en que el resultado va a ser bueno, y eso me ayuda un montón. Vale, ¿cómo estás, Julieta? Es mi nombre. Te quería hacer una consulta. ¿Este viaje o esta experiencia, esta travesía que estás haciendo, ¿hubiera sido lo mismo sin tu perra? No. No. He viajado tres años, sí, tres años y medio sola, y amaba. O sea, de verdad que no extrañaba amigos, no extrañaba familia, no extrañaba nada. Pero desde que empecé a hacerlo con Uma hizo otra cosa. O sea, yo voy por la ruta y veo por el espejo y la veo a ella que va con la lengua afuera mirando las vacas, las ovejas, aparte. Claro, ve animales con la ruta. Entonces, ve una vaca, mira, y se da vuelta a seguir mirándola. Es como un hijo, pero que no te pregunte cuándo llegás, es maravilloso. Y que no te pida comida en cada estación de servicio. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? No te pide nada, es maravilloso. En una estación, algo que eres seguro. Pero sí, o sea, cambió un montón, cambió un montón de cosas. Obviamente aprendés a valorar cosas muy simples, y ahora para mí, yo antes era diferente, había lluvia, viajaba igual, o sea, y ahora cuido muchísimo más porque si hay lluvia, ya no salgo de viaje por ella, nos quedamos en el lugar. Si va a ser mucho frío también, busco las temperaturas que sean más adecuadas para que ella no se estrese y la pase genial. Claro. Entonces, sí, es como... Enseguida quiero hablar un poquito más del viaje, pero te quiero preguntar cómo llegó Uma a tu vida. Uma siempre se limpia en los momentos más adecuados. Bueno, Uma hace siete años la encontré en la calle, era una noche de invierno, un 26 de junio, y hacía mucho frío y apareció atrás de unos arbustos, y la alicé porque yo siempre me acerco a los perros callejeros, pero me miró de una forma... Los que me sigan en Instagram van a ver la mirada que tiene Uma, es increíble, te atraviesa. Y me miró así y nada, desde ahí que no nos pudimos separar, y de hecho hemos creado una conexión increíble. Yo a Uma la miro, ¿sí? Sí, no, como tu hija totalmente, o sea, aparte de estar las dos, son las dos las 24-7 todo el tiempo. Es que sí, de verdad que generás una conexión increíble. Yo a Uma la miro y yo sé si, no sé, si tiene hambre, si quiere salir afuera, si está cansada, si le duele su patita, como que nos conocemos mucho, obviamente, compartimos mucho tiempo y empezás a generar eso. ¿Nunca tuviste algún peligro en la ruta? Porque a mí me asustan por ahí los perros que te salen de la ruta, y con Uma en la moto, al aire libre, ¿siempre estuvo todo bien? ¿Nunca les pasó nada? ¿Cómo manejas esa parte? Porque Uma, por ejemplo, a los caballos siempre le ladra, pero le ladra si va caminando, porque cuando va en la moto la otra vez había unos caballos, y dije, bueno, voy a pasar en primera, despacito, por las dudas, y nada, nos miró como, no, no, ella en la moto como para mí se siente súper empoderada. Claro, claro. Qué bueno, porque además entiende que es peligroso tirarse de la moto. No, pero recién dijiste que vos mirás a Uma y sabés lo que quiere, ¿y viceversa? Sí, totalmente. Por ejemplo, ahora cuando, es que sí es grande la conexión que tenemos, cuando subimos el mirador, ella hay cosas que le tiene miedo, como si hay muchas piedras juntas, porque como tiene que saltar, entonces llega hasta la zona de piedras y me mira, yo sabés que la tengo que alzar. Y, por ejemplo, cuando estábamos arriba, yo me agaché porque ella baja en brazos, siempre las estaleras, y me agaché, y ella ya vino y me apoyó sus patitas en mis hombros, como diciendo, Aupa. Ya está, ya no doy más. Vale, ¿te ha pasado en alguno de los hoteles o lugares donde te has quedado que no te dejen entrarla? Porque viste que hay hoteles que son pet friendly, pero hay otros que animales adentro no. Sí, no, totalmente. O sea, me ha pasado de llegar a hoteles, y cuando me ven con eso me dicen, no, no podés, listo, nos vamos. O sea, obviamente somos un equipo. Claro. Si ella no puede estar conmigo, no nos quedamos. Claro. Somos un equipo. Total. Es como si alcanzaras con tu hijo, no dejaría a tu mejor amigo durmiendo afuera y vos adentro. No, aparte, la aventura es de las dos. Ay, amiga, qué pena, no te dejan entrar. Ay, no. Yo al día lo mismo. Un día, un día. Muy buena onda. Pero comentabas recién que motoqueros te dan hospedaje, por esto también el tema de la economía, que no debe ser fácil, porque estás yendo en tantos lugares, en tantos lugares. Bueno, alimentarte, alimentar la UMA, la NAFTA, un montón de cosas. ¿Cómo llegan a vos los motoqueros? Las redes sociales hoy en día juegan un papel fundamental. Nosotros podemos ir viendo todo lo que vos vas haciendo a través de tu cuenta de Instagram. Y me imagino que ahí también es el cambio de la publicidad de la que hablas. Pero los motoqueros se van enterando dónde estás por tus redes sociales. ¿Hay algún grupo? ¿Cómo manejas eso? Totalmente. Es por Instagram que he hecho la mayor cantidad de conexiones. Pero también porque, por ejemplo, le aviso a un amigo que no sé, que sé que ha viajado por Bolivia, por ejemplo, y le digo, ¿conocés a alguien en Bolivia? Sí, tengo a alguien de confianza. Me da el número. Le digo, mira, soy argentina, estoy viajando con mi perra en moto, voy a estar por tal lado. Bueno, ya te contacto con un amigo que vive ahí. Y así voy haciendo los contactos. Y ahora, por ejemplo, estoy en la casa de Diego, que es un amigo motero. Hace tres días, pero es como si fuéramos amigos de hace años, porque también se genera esa conexión súper linda, que de verdad que es increíble, porque vos llegas y como ya compartís la misma pasión, a los diez minutos estás riendo como si lo conocías de toda la vida. Y eso es muy lindo, te hace sentir también seguro, protegido. Claro. Se disfruta mucho. Rodi. Y también conoces más la cultura del lugar. Claro, claro. Hay que aclarar algo que recién lo dijo ella, que a mí hubieron muchos años que me pasaba y que te confundías. Mi papá también es motero, y yo le decía motoquero, 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 y no se dice motoquero, se dice motero. Eso lo aclaró. ¿Sí lo aclaró? No, yo cuando empecé con la moto, empecé con la misma duda, digo, pero si dice motoquero, se dice motero. Y no sé, quedó motero. La verdad que a mí, no sé, de cualquier forma que me digan, no es que una cosa lo tomo como ofensa y la otra no. Pero sí, generalmente decimos más motero que motoquero. Igual me suena raro decir motero, ¿viste? Creo que todo el mundo tendría que aprender a decir motero. Lo que pasa es que algunos consideran el motoquero como algo medio despectivo y motero tiene más que ver con la moto. Con la moto, claro. Hablando de motero, ¿cómo son las rutas en otros países? Porque por lo menos acá en nuestra provincia no nos caracterizamos por tener las mejores rutas en buen estado. Algunas bien, otras fieras. Algunas fieras. Allá, el tema de la moto, ¿cómo están? He conocido de todo. O sea, hay ciudades que es un caos manejar, o sea, que no se respeta nada el tránsito, pero nada, a nivel que nada. Tenés que ir a un país de forma y mirando para todos lados. Pero después, el estado de las rutas generalmente es bastante bueno. No he tenido problemas. O sea, comparada a la ruta, para mí, ¿no? De La Pampa, desde Mendoza, cuando vas para Neuquén, la ruta de los pozos, que la conocemos así en Mendoza, comparada a esa ruta, todas las rutas son buenas. Vale, ¿cómo es el temperamento de Uma? Porque ahí la vemos súper tranquila, vemos fotos con su patito. ¿Cómo es el día a día, ella, su naturaleza? Uma es increíble. Ni siquiera ladra. O sea, ladra muy de vez en cuando si ve un caballo o si todos los perros están ladrando. Pero, no, es así de tranquila. Es muy buena. Tiene horarios para la comida, tiene horarios para hacer sus necesidades. Si necesita algo, yo me doy cuenta por la forma en que camina. Por ejemplo, no sé, el otro día estaba descompuesta ella y quería salir afuera para no ensuciar adentro. Eso lo aprendió, no sé, sola. Entonces, camina, viene, me toca y se va hasta la puerta y vuelve y me toca con su patita. Pero no ladra. Claro, claro. Vuelve a la puerta. Todo con movimientos. ¿Estás en pareja o estás soltera? Quería preguntarte eso a nivel familiar y personal. No, no, estoy soltera. Claro, pues parece más que nada. No, eso no se moda. ¿Cómo haces, por ejemplo, con tus cosas, con tu ropa? Tenés una valija chiquita, porque en la moto no te ocupa mucho el lugar. Y más allá de todo, viste que las mujeres somos un poquito chuchis y tenemos el tema del abrigo, la ropa que usás en la moto. La planchita. Todo. El secador. Bueno, un montón de cosas. O sea, si aparte el traje de la moto es recontrapesado. Yo antes era así de... Tenía, no sé, cuatro zapatos, zapatillas, remera de esto y que me compraba ropa, porque bueno, lo que hacemos las mujeres, ¿no? Que siempre estamos comprando y nunca tenemos. Pero cuando empecé a andar en moto, eso se tuvo que terminar. Al principio me costó y ahora la verdad la ropa la veo como algo que me sirve para cubrir mi cuerpo. Básicamente, si hace frío, un pantalón largo, tiene una función en mi vida. O sea, no me he visto en base a la moda. Por ejemplo, así, como para contarles más o menos, tengo un jean largo, uno corto, dos mudas deportivas y cuatro remeras, una térmica y un chaleco. O sea, realmente la ropa tiene que cumplir una... Claro, no es protagonista, está bien, está bien. Hay que repetir ropa, hay que repetir ropa. Vos sabés que de alguna manera vos estás haciendo lo que mucha gente sueña, que es correrse del sistema, salir del trabajo formal, del tema ropa, de todo lo que todos vemos todos los días y empezar a recorrer el mundo y dejar de lado cantidad de frivolidades, de un montón de cosas, ¿no? Materiales. Como se dice normalmente, correrte del sistema. ¿Fue difícil tomar la determinación y decir, yo me voy a correr del sistema, voy a dejar los zapatos, voy a dejar las carteras, voy a dejar mi trabajo formal, voy a dejar todo eso para hacer otra cosa? En realidad fue algo que me empezó a nacer y a mí lo que me empezó a pasar fue al contrario. Ya desde el primer viaje que hice en moto, que yo me iba por una semana a Bariloche, me quedé 45 días y trabajaba desde allá, yo noté que era mucho más feliz cuando más simple era mi vida. Claro. Cuando tenía, por ejemplo, un sanguchito, encima soy vegetariana, un sanguchito de pan y queso y el mate y tomaba eso, comía eso en la ruta, frenaba en el medio de la nada, abajo de un árbol, a comer el sanguchito y tomar mate. Después me iba a la montaña durante todo el día y capaz que almorzaba a las 5 de la tarde, me iba a hacer training y me empezó a pasar de que cuando volvía a mi vida normal, que era ir al negocio, estar en casa, juntarme con amigas, yo sentía que ya no me daban ganas de cambiarme para salir a cenar o de tener reuniones familiares durante 7 horas. Era como, ya no vestía, tele no veo ganas. Este estilo, ¿sería tu nuevo estilo de vida o esto tiene un vencimiento? Decís, no, bueno, hasta acá llego y ya vuelvo a Mendoza y me instalo y sigo con mis cosas. Claro, hasta Alaska y vuelve. Claro, ¿considerás que esto puede ya ser un estilo de vida? No, no es una vida como la que vivía antes de empezar a viajar en moto, de hecho, esta decisión de viajar con ella y ya dejar mi casa, irme, fue porque me di cuenta que a mí lo que me gusta es estar en la ruta, estar en contacto con animales, subir una montaña, comer simple, de hecho, siempre estoy sentada con mi indecito, porque son cosas que por ahí, entonces, salí a cenar con mi mamá y me dice, vale, por favor, no te vas a sentar con mi indecito acá. Claro, es la forma incorporada. ¿Y qué hacías, vale, antes? Porque decías, no sé si lo dijiste, acabas de comentar con la pregunta de Rodi, que tenías un negocio, ¿un negocio de qué? De suplementos deportivos. Ah, claro, claro, claro. No, yo, antes estaba 8, 9 horas en mi negocio y sí, ya, obviamente, cerraba el negocio, agarraba la moto, me iba a la montaña, volvía literalmente de la montaña, porque en San Rafael a 30 minutos ya tengo el barrio grande o los rellunos, y le calculaba el tiempo justo para llegar a abrir el negocio a la tarde, pero ya todo mi tiempo lo buscaba estar en la montaña, igual que es sábado y domingo, desde la mañana hasta la noche en la montaña. Aparte Mendoza, claro, que es bello. Vale, ¿y cómo es el vínculo con tus afectos de acá? Tus amigos, tus familias te apoyan, cada cuánto te comunicas, debe haber zonas donde no tenés señal por varias horas o días, ¿cómo te manejas con esa parte de tus raíces? Sí, no, siempre estoy en contacto con mis amigos, ya generalmente me dicen, che, mandame un mensaje porque veo todo por Instagram. Y ahora por la tele. Claro. Ahora por la tele. Pero sí, siempre estoy en contacto, aparte, o sea, ese cariño, esa conexión, la necesitas realmente, porque como cualquier persona hay ideas que por ahí puedo tener de que siento, no sé, o que me sienta sola o algo, es raro, porque me gusta mucho la soledad realmente, pero bueno, siempre estoy en contacto igual con mis afectos, y ahí también te das cuenta quiénes son las personas más importantes para vos. Total. Porque te dan ganas de saber cómo están, ¿no? Y sí. Qué lindo lo que decía vos, Rodi, recién, que es lo que se lleva a uno, el viajar, el material, uno cuando se va lo deja, absolutamente. Totalmente. Te llevas la experiencia. Totalmente, por eso le decía que es un poco el sueño del pibe, largar todos, correrte del sistema tradicional, de tener el trabajo encerrado en el negocio, nueve horas, ocho horas, eso es lo que uno busca. Y hasta la simpleza, y la simpleza de cambiarse. Te acordás, Dani, que decías esto de, cuando uno está en la tele tiene que ir a buscar ropa, saber qué te pones. Claro. Y eso también, lunes a la mañana, así, digo, ya eso ya es un problema, puede o no ser un problema, digo, estamos hablando de prioridades. Es un trámite, es un trámite más. Pero ella está pensando en este momento cosas básicas, como dónde se va a quedar, qué va a comer y qué va a conocer. Exactamente. Ahora estás en Bolivia, bueno, acabamos de decir que el objetivo final es Alaska, pero, ¿cuál es el país que sigue ahora? Vas conociendo a todos los que están bien pegaditos a Latinoamérica, ¿ahora dónde te vas? La idea es ir a Perú, ir a Machu Picchu, pero la realidad es que lo lindo, o sea, y que también mi cerebro se va adaptando ahora al nuevo estilo de vida, porque a veces es como que, digo, bueno, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Cuántos días voy a estar? Y digo, no, si ya está, si ya mi vida es esta. Claro, no tengo tiempo, no tengo límites. No hay lunes, no hay domingo, no hay, o sea, ya sabes, de veces que un domingo estoy editando todo el día videos. Claro. Bueno, hoy en día es mi trabajo también, porque trabajo con publicidades y, entonces, todo cambia, pero no sé cuánto tiempo voy a estar en Perú. A veces, muchas familias también de Perú me dicen, bueno, ¿cuándo vas a estar por acá si te hospedamos? Y digo, no sé, pueden ser 15 días, un mes, dos meses de golpe, es como, no tienes fecha límite de viaje. Sí. Es lo lindo. Recién Julieta te preguntaba si había una fecha de vencimiento a esto de ser motera y volver a la vida normal, así hago comillitas, tipo caro partíaco. Tradicional. Hay una sola cosa que yo siento, creo, espero no equivocarme en esto, que puede modificar la vida de una mujer. Una sola cosa. Un hijo. Es un hijo. Exactamente. Es lo único, creo, creo, sobre todo cuando es muy pequeño, sobre todo cuando es muy pequeño. Por ahí después es un poco más grande, ¿viste? Cuatro, cinco años, ya lo subiste a la moto. ¿Puede pasar que te enamores conociendo tanto lugar, tanta cultura diferente? No, bueno. Pero el hijo es el hijo. Pero el hijo es el hijo. Claro, no. El nene depende de vos. Sí, sí. Un estúpido puede pasar de largo también. No, no, digo, digo, pero puede llegar a que te lo morí. Podés casarte, no casarte, uno más, una menos. Ahora. La verdad que no le importa a nadie, ¿no? Uno se puede enamorar y a la media hora se enamora de nuevo. Llega a tener un hijo y una hija. Pero un hijo hace que dependa, el niño depende de vos, sobre todo el primer tiempo de vida. ¿Te pica el bichito de ser mamá? No, para nada. Claro. Pero es una decisión que yo tengo desde los 17 años. No tengo el deseo de ser mamá. La verdad que no, no, no. Amo mucho mi libertad. Claro. Y también sé que si hiciera eso, como que entregaría mi vida y la verdad es que no es algo que yo elija. ¿Qué? Gracias por ver el video